hola soy kiktos1912 y sean ustedes bienvenidos a la cuarta copa de mario kart 8 con esa entrada medio autista les quiero presentar a mi invitadas o el señor tony gamer qué buena señor tony cómo estamos bien bien aquí en una carrera que se viene carrerita bonita y oye pues con esa introducción creo que ya saben qué copa vamos a hacer no bueno la miniatura supongo que les dice pero bueno mismas reglas ya saben ya esté lo mismo y para bueno le presentamos las reglas a tony que creo que ya se la sabe de memoria y pues bueno gente el día de hoy procederemos a hacer la copa animal cross y mira con qué vamos a empezar señor tony gamer y qué bonito ok creo que creo que también tiene problemas de a todo esto tú eres tío soy orgullosamente tío de parte de dos de mis primas y debo decir que tengo tres sobrinos muy muy lindos qué buena onda man qué buena onda la razón de ese intro medio autista se debe a que estoy usando a canelita mi amor a mi perrita hermosa mi waifu animal si fuera sofílico me casaría con canelita llévenme llévenme a la cárcel al psiquiatra también existen los burros los burros alguien dijo burros no puedes ver estamos locos carmen muy locos o bueno yo estoy loco yo solo sé que no estoy entendiendo ni madres aquí hay un hermanito hermanito que una callampa dorada la callampa del de dios la callampa de los dioses que ya llegue en quinto momento miren tony gamer es el pequeño caud así es yo me vine con el hermosisimo tos porque tengo una callampa fresca una callampa fresca no puede ser la pista, la pista, la pista tierra de queso chifla ay, pero nomás todo ese queso oye ay, pero ya me entró hambre qué delicia, qué delicia con ganas de meter toda esa pista en un microondas luego el queso fundido en un taquito uff, quesadilla ok, vamos a hacer la primera pregunta del día y pues bueno gente, a ustedes este, les gusta esta pista? o qué piensan de esta pista? la consideran muy difícil, muy bonita, muy simplona no sé, cuál es su opinión de esta pista? pues miren, en lo personal si me gustó la pista se me hizo algo bastante raro que combinaran el lo que es el queso con el desierto digo, la combinación de colores y todo eso se me hizo muy raro porque al principio era como que ok, ya hemos tenido pistas de dulces, de comida y ahora queso, bueno pero digo, esto está padre a mí en lo personal sí me gusta mucho la pista ay, maldito a Chain Shop es que ¿saben por qué me choqué con el Chain Shop? ¿por qué? porque iba a haber un ritual de apareamiento ahí la verdad es que ese chistillo es viejísimo viejísimo dudo mucho que la gente capte la referencia pero, neta que si capta la referencia son unos old school en el canal de ToriGamer que a la bestia super fan que, oye, sigue vivo y no hombre no, si la verdad es que ese día no sé por qué se me pasó por la cabeza eso pero fue bastante divertido se le ocurrió el mejor memazo a Kiki el memazo es que en su tiempo fue buen memazo bueno, memazo para nosotros para ustedes era una estupidez pero para nosotros significa mucho el grito de apareamiento de hecho Tony Gamer grabó un mejores momentos de una serie de Mario Maker que yo grabé y de hecho la transición de mejores momentos es precisamente el grito de apareamiento el grito de apareamiento es cierto así que tienen como 13 minutos de gritos de apareamiento que la verdad son bastante graciosos a cada dos minutos ay dios ve este momento peor si, la verdad es que les voy a poner el video ay, me acuerdas Tony de cambiar la descripción les voy a poner el video para que lo vean ahí se lo dejamos en la descripción para quien quiera ver los mejores momentos y pues a lo mejor viendo los mejores momentos se anima la gente a ver la serie completa porque también la serie estuvo bastante buena pues epicidad entonces epicidad ya se los digo yo oye Tony ¿te puedo hacer una pregunta? a ver adelante lanza las preguntas ¿pa' cuando apagas la ocarina? siempre cae tu pista carnal ¿qué está pasando aquí? no, 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 no bueno mira para la próxima saco la carina para la próxima vale, vale me parece bien pero bueno vamos entonces a empezar chabelo se coló el chabelo carnal si, porque nadie sabe que yo era una gallanta pero pasé de simulada y soy campeoso ahora si no hambre que divertido oh me dio una verde en serio que tontería el asunto del caparazón era poder darte y avanzar no chocar si, te vi como fuiste a darle un beso a la pared no sé si fue glitch o lagazo o no sé pero vi que aquí hizo tremendo costanel hace rato no, si me caí no calcule bien matemáticas hijo no sé gente les va a hacer otra pregunta del día ¿ustedes qué piensan de ese meme? a mí en lo personal y como ya pudieron ver en todos mis videos a mí ese meme me fascina es demasiado bueno hasta ahorita fíjense es la primera vez que me encanta un meme que está de moda no sé si han visto ese meme que a lo mejor para cuando me estén viendo este video espero que no pero lo más probable es que ya haya muerto ese meme yo no quiero que se muera pero me encantan esos memes en donde no es tanto un meme es donde presentan este como un listado de banderas diciendo una frase típica y luego una versión ya sea mexicana una versión cubana una versión chilena y es como ay no me caga de risa eso no como por ejemplo diciendo este no sé mi hijo ven aquí en Colombia mi hijo venid aquí no sé como lo digan ahí en Colombia o como lo dicen en Chile este mi hijo venid aquí no sé y de lo nada en México chinga ven pa' acá mocoso cabrón me encanta esos memes a mí me encanta ese meme me encanta el que dice este Argentina a ver cómo te explico dice España a ver cómo te explico este no sé qué otros países a ver cómo te explico en México a ver pendejo no sé ese meme me acordé de otro me acordé de otro va a estar un poquito sal pero ay como me ay me mató de la risa hay uno que es un listado de banderas igual este que decía este ah cómo decía esta ah ni siquiera saqué la carina maldito sea ah cómo iba no creo que decía creo que debemos terminar en España en Colombia creo que debemos terminar en Estados Unidos win to break y en México decía necesito un respiro para pensar en mi meme a la mierda oye no quizás me aplicaron eso apenas borra eso me say something hand y lo peor es que lo había compartido un amigo que le pasó todo bien subió el cómico no manches desde cuando llegó la urasad en estos memes la urasad carnal sacate el clorox chan ya terminaste esta pista saco la carina gracias uy oye por cierto estamos en primavera en primavera y es bueno y es bueno porque esta bueno en esta pista esta es mi estación favorita si a mi también me gusta mucho pero me gusta mucho este y me gusta mucho el de invierno me encanta el de invierno invierno si es muy bonito la verdad que los muñequitos de nieve ay pendejo el caparazón azul en serio me dio dos veces el caparazón azul no me lo puedo creer yo vi la explosión en vivo en directo y a todo color oh señor es de ti me asustaste señor internet pero por qué porque es mi pista y debo de ganar en mi pista sabes no pero es que es que soy el ton no es que bueno es que es cierto que aquí se habla la verdad es que es muy cagado pero si dicen palabras no pero en una velocidad muy rápida si lo dice si dicen palabras pero más que en una velocidad muy rápida es como el tono de voz mira como estás yo me llamo Q21912 y vengo a visitar el pueblo algo así ok espérense no termina esto hermanito mira ocarina detector que raya yo no soy bueno tocando la ocarina pero es que no aquí fuera de pedo esto es una ocarina ay dios acabo de tocar la canción del fail por lo tanto Kik en el próximo episodio va a failiar será será que Kik21912 en el próximo episodio failé pues bueno gente tendrán que visitar el próximo video para averiguar si Kik21912 failé o la canción de Tony no se cumplió así que mira si no se cumple maldito canina oye porque se supone que es original de la trifuerza sacada de Hyrule oye 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 no 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 hay tres rupes por esto oye así que pues nada gente pues muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes por haber visto este video Kik21912 y yo soy Tony Gamer a su servicio y nos estaremos viendo hasta la próxima Kik21912 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 Gracias.